Las emociones están en todo, en toda la vida humana, digamos. Parte de la definición de la vida humana es las emociones, o son las emociones. Y uno de los contextos más particulares que nosotros como sociedad hemos creado para regular esa vida humana es la escuela. Entonces, digamos, es como que es natural que las emociones estén en la escuela. Yo sí creo que viene de una tradición muy de la ilustración decir que las emociones no deberían involucrarse en estos procesos, pero la evidencia que tenemos en estos momentos es que las emociones están presentes en todo el tiempo, todo el tiempo. Y si están presentes todo el tiempo, en nuestra vida, digamos, individual y social, pues van a estar presentes en la escuela. Y en ese contexto, yo creo que todos hemos experimentado cómo me siento yo en un momento particular puede influenciar cómo aprendo ese tipo de cosas. Hay una cosa, digamos, en psicología básica, y es que la memoria tiene un gradiente emocional y yo creo que todos lo hemos experimentado. Uno se acuerda más de aquellas cosas que tienen una saliencia emocional más alta. Cuando llega una saliencia emocional es que me acuerdo más como de la emoción que estaba ahí. Entonces, todos esos procesos, digamos, influyen en la forma en como yo aprendo y cómo uso esa información para la toma de decisiones. Las emociones además tienen un rol que a mí me gusta mucho y es que son rara vez son unas son un proceso puramente individual, porque lo que pasa, digamos, en la vida social es que otras personas me generan emociones, otras personas me generan frustración, otras personas me generan alegría, me generan amor. Y eso, digamos, ese fenómeno, ese rol social de las emociones que de alguna manera actúan como ese pegante, pues también va a estar modulando el aprendizaje, porque yo tampoco aprendo solo. Es difícil pensar, digamos, por eso es que los colegios o las escuelas o las universidades no son unos cubículos encerrados en donde metemos a cada niño, a cada persona en una cajita, sino que son salones de clase. Los pedagogos dirían que es en la interacción del salón de clase que se genera el aprendizaje. Es cuando yo hago una pregunta y otra persona trata de responderla y otra persona tiene otra opinión y nos damos cuenta que es por este lado que resolvemos el problema o resolvemos la pregunta. En todo eso hay emociones, porque puede ser que esa persona que dijo esa opinión que va contra mi opinión, a mí no me caiga tan bien. Y entonces yo voy a valorar esa opinión de una manera diferente. Todo el tiempo está pasando. Yo creo que sería un error tratar de decir que lo queremos, lo que debemos hacer es que el aprendizaje y las tomas de decisiones sean asépticas a las emociones. Lo que debemos hacer es empezar a reconocerlas, cómo influyen, cómo afectan, cómo, cómo me siento yo hoy como profesor o como estudiante va a afectar o a modular la forma en que yo me relaciono con otras personas. Y si eso ocurre, va a afectar el aprendizaje, porque el aprendizaje es un fenómeno social. O sea, para mí esa línea, digamos, yo a veces la cuento como si fuera transparente para todo el mundo, pero creo que el centro de esta cosa es que dado que el aprendizaje es un fenómeno social en el que están involucradas otras personas y que yo me siento de algunas formas en relación con esas personas, las emociones siempre están presentes en el aprendizaje. Eso no implica, yo soy psicólogo de formación, no implica que yo estoy diciendo que todos los profesores deban ser psicólogos, porque, digamos, hay unos manejos, hay una gente especializada en trabajar ciertas emociones en ciertos momentos de la vida, los terapeutas. Pero lo que sí debe ser natural para todos nosotros que interactuamos socialmente con otras personas es poder hacer un chequeo básico, cómo se sienten, cómo se sienten ustedes, cómo me siento yo, listo. Y entonces, función lineal de una recta, cómo se siente usted frente a ese contenido, ¿no? Le genera ansiedad, ¿por qué le genera ansiedad? No, porque es que las ecuaciones a mí me generan ansiedad, bueno, ¿qué vamos a hacer frente a esa cosa? ¿Hay alguien acá que también se sienta ansioso frente a esto? Yo en la universidad enseñaba estadística y era como una de las cosas que a mí me llamaba mucho la atención es que la primera clase de todo el mundo está, no, estadística para ciencias sociales. La primera clase de todo el mundo está, pues, muy ansioso, porque generalmente en las ciencias sociales no se estudiaba hace unos años tanto estos métodos, digamos, de análisis cuantitativo. Y el solo acto de preguntarle a la gente al inicio de cada una de las clases cómo se está sintiendo hoy, les muestra a las personas que va bajando la ansiedad media, que van aprendiendo más. Y ya llega un punto en el curso en que la gente se siente confiada, pues, no lucha, pero se siente mucho más cómodo con ese contenido. Ahí están las emociones en el aprendizaje. Lo primero es aprender también a comunicarse en esas emociones. Yo creo que socialmente le hemos también cargado, pues, por las posibles consecuencias, unas valencias extremadamente negativas a ciertas emociones. Entonces, es decir, lo que acabas de decir me frustra. Muchas veces está interpretado como que yo estoy diciendo que la persona me frustra, pero lo que debo ser claro, y yo creo que ahí también hace parte un proceso de educación emocional, es que lo que me está generando es esa frustración, es lo que la persona dice, no la persona por sí misma. Y ser más consciente de las emociones también significa ser más específico de las emociones. Yo creo que en cualquier proceso se puede, digamos, tratar de mediar estas cosas. A mí no me tiene que caer bien, y yo creo que eso es otra cosa que debemos abordar socialmente. A mí no me tiene que caer bien todo el mundo. Yo no tengo que ser el mejor amigo de todo el mundo. Yo tengo preferencias, yo tengo gente que quiero más cerca que otros. Pero eso no quiere decir que en contextos educativos, en contextos laborales, no podamos colaborar para resolver un problema. Y hay muchas veces, digamos, esto ya lo hablo como más a título personal, esas personas que uno identifica que a mí no me gustan como mejor amigo, sí juegan un rol importante en el aprendizaje, en la toma de decisiones. Generalmente, quien tiene opiniones o posiciones oposicionales a lo que yo estoy diciendo, que yo digo, este problema se soluciona de esta forma. Alguien que sea oposicional a eso, con argumentos en un equipo, puede ser muy útil, porque puede permitir que uno vea otras dimensiones o otras formas de resolver el problema. Entonces, digamos, yo creo que también depende del contexto nuevamente en donde surgen esas emociones. Muy probablemente yo no había que creer que esta persona sea mi compañero de vida o pues mi mejor amigo, pero sí juega un rol importante. Y lo mismo yo, yo creo que otro pedazo de eso es reconocer que yo genero emociones en otras personas. Yo puedo ser el mejor amigo para alguien, pero puede ser alguien no tan agradable por mis posiciones oposicionales para otra persona. Y eso está bien. La inteligencia emocional, el concepto de inteligencia emocional, parte de esa ruptura entre pensamiento y emoción. Entonces, cuando uno habla de inteligencia emocional, lo pareciera, en el momento que apareció ese texto tan influyente sobre la inteligencia emocional, yo creo que mucha gente lo interpretó. Ah, es que hay una gente inteligente cognitivamente y hay una gente que es inteligente emocional y sería chévere si yo pudiera ser inteligente en las dos versiones. Ser inteligente es ser inteligente emocional. O sea, si yo parto del reconocimiento de que las emociones están siempre presentes en la toma de decisiones, pues toda inteligencia es una inteligencia emocional. Yo creo que un poco más esa idea de inteligencia emocional y yo creo que podría asociarse a algunas cosas que yo he dicho es reconocer mis emociones y poderles poner un nombre y poder organizarlas o trabajar con ellas. Yo creo que haría parte de esa idea de inteligencia emocional, pero al final del día no es una inteligencia diferente. Es el proceso humano del pensamiento. El pensamiento tiene emociones y en ese proceso, digamos, yo sí creo que debemos de alguna manera socialmente luchar para no abrir esos mundos y no decir es que hay una gente que es muy inteligente, pero que no sabe manejar sus emociones o hay una gente que es muy hábil manejando sus emociones, pero no son tan inteligentes. Son inteligentes. O sea, la inteligencia en sí misma es emocional, porque como humanos nuestro pensamiento es emocional. A mí me gusta mucho un libro que se llama El error de Descartes, que un poco está en el centro de toda esta ruptura entre cognición y emoción. Yo creo que ese es un buen punto de entrada a toda esta discusión. Hay otro texto que se llama El lado oscuro de la empatía y un poco también es esta idea de que a la empatía nos la han presentado siempre como la conexión emocional que podemos tener con la situación de otra persona, y que más empatía es mejor. Lo que hemos visto en muchos fenómenos sociales es que, claro, es un objetivo loable, la empatía, sentir empatía con otras personas en otras situaciones, pero también mucho de eso, pues de alguna manera me despersonaliza, porque yo también tengo emociones. Entonces es como, no, yo no estoy diciendo que la empatía, y el texto no es que la empatía sea mala, es como, pues seamos honestos frente a la empatía, no es simplemente todos queremos ser empáticos, es como cómo realmente ser empáticos con otros al mismo tiempo que soy empático conmigo mismo. Esos son dos como que me gustan mucho a mí de esa idea de emociones en toma de decisiones. Hay uno que se llama Tribus Morales, que también le da esta dimensión más social, digamos, y como socialmente, como grupos, nos organizamos alrededor de las emociones, y como esas emociones socialmente, digamos, también marcan lo que está bien y lo que está mal en distintos contextos, y hay uno que se llama, bueno, este no es el libro, pero es un texto que a mí me gusta mucho, que se llama El perro emocional y su cola racional, de un autor que se llama Jonathan Haidt, también nuevamente en esta atención emociones y cogniciones. Soy Andrés Molano, y esto es Educación para la Vida.